¿Qué es la reina infantil? ¿Qué es la reina infantil? Todo castellón sabe que vas a ser reina de castellón en 2023, pero poca gente sabe, bueno, del mundo de la fiesta sí, en general en la sociedad, ¿quién es Selene Tarín? ¿Puedes contarnos un poco quién eres? Selene Tarín es una chica de 23 años, llevo en el mundo de la fiesta desde que nací, me llevo vistiendo desde los 6 meses, antes empecé formando parte de una colla y luego ya me vinculé al mundo de las gallatas y estudio odontología en la Universidad Católica de Valencia. Pues bueno, eso es mi principal ocupación, este año le estoy dedicando más al cargo, he cogido menos asignaturas y nada, muy feliz de poder dedicarme este año al reinado. Cuentas que empezaste con una colla y luego pasaste con las gallatas, son dos mundos diferentes dentro del mundo festero castellonense. ¿Qué diferencias encuentras tú y cuál te gusta más de los dos? Pues yo creo que las dos visiones son complementarias, las dos son necesarias y no me quedaría con ninguna porque soy 100% de colla y 100% de gallata, porque soy 100% de castellón. Entonces yo creo que con las dos, me quedaría con las dos. Empezaste de pequeña, ¿tu familia también viene de tradición familiar, estar en el mundo de la fiesta o fuiste la primera la que inició este trayecto? No, mis padres se han vestido de toda la vida y claro, nos lo han inculgado tanto a mí como a mi hermano, entonces nosotros ya pues siempre también nos hemos vestido, mi hermana ahora está en el extranjero viviendo, entonces no, pues no se viste de momento, pero yo aún me sigo vistiendo y la verdad que lo vivo mucho las fiestas y me gusta muchísimo, sí. Hablando de vestirse, es un traje regional, simbólico, es un simbólico importante de las fiestas, ¿cuántos trajes tienes? Pues la verdad que no sabría decirte porque no los he contado, pero bueno, es que el Corpiño son, pues a lo mejor podré tener unos cuatro con diferentes manteletas y las faldas pues no las he contado y este año también nos van a regalar el ayuntamiento una falda y el Corte Inglés también nos patrocina otro traje, entonces al final de año te diré a ver cuántos trajes llego a tener, porque este año nos haremos nuevos, entonces no, te lo he contado. Muy bien, bueno, se inicia este fin de semana, tu reinado, ¿qué esperas, esperarte, qué es lo que te hace más ilusión encontrarte, qué actos te gustan más? Bueno, pues ahora evidentemente lo que más ilusión me hace es la imposición de bandas, ya poder tener la banda por fin que te acredita como máxima representante y ahora mismo lo que más espero con más emoción es la imposición de bandas, aunque evidentemente pues todos los actos del año me hacen especial ilusión, pero ahora que es el más cercano, la imposición de bandas. No estarás sola, estarás con seis damas de la Corte, ¿las conoces? Bueno, no las conocía porque no coincide año de madrina ni de dama de la ciudad con ellas, pero la verdad que son todas súper simpáticas, también está Naviola Andongría, que también forma parte de la Corte y la verdad que muy bien, muy contentas y la verdad que tienen mucha ilusión también y son todas súper majas, muy feliz. Muy bien, Salen, pues gracias por la entrevista y espero que vaya muy bien el año festero. Gracias, igualmente.